Y ahora estoy aquí para hablar de lo que finalmente en mi stacha más me importa, que es el problema del arte en general. Y en este caso concreto, del arte contemporáneo. Desde luego van a ser pinceladas, lo que voy a hacer aquí van a ser pinceladas resas, de algunos aspectos que están en el debate de las artes. ¿Qué tiene que ver con un libro que estoy haciendo? Su edad de contemporáneo. Y sí, por cierto, sí es importante señalar que estoy contribuyendo a la jugaduría, a la escritura de los textos de una exposición que se va a hacer el año que viene, creo yo, fundamental sobre las vanguardias rusas en el Museo de Villas Artes. Y creo que todos los que están aquí, pues están ya desde ahora invitados a asistir. Bien, quisiera empezar diciendo lo siguiente. Lo que yo voy a exponer aquí, responde sobre todo a una experiencia personal con la mente. Yo no creo que se pueda separar la experiencia existencial, la vivencia de un pensador de aquello que pienso. Y en ese sentido, algo que ha acompañado toda mi vida, afortunadamente, afortunadamente, ha sido el arte. Desde mis primeros intentos de querer ser pintor hasta la fecha, siempre he estado pisando los territorios del arte. Y diríamos que lo que voy a aprender aquí es, sobre todo, el resultado y el fruto de una pasión. Antes, y de una experiencia directa con el arte, antes que de revoltijos metodológicos, con este pensador, que el otro lo que dijo, este, o si geren en la estética, no. Es decir, yo, mi referente primario siempre es la obra de arte. Y sobre todo voy a hablar un poco más adelante. La lectura sobre la obra de arte, teniendo, por ejemplo, la obra de arte, antes que nada, en primera y en última instancia. Y no se trata, entonces, aquí, en el libro planteado, la verdadera teoría del arte. O lo que el arte es, o lo que el arte debe ser. No, simplemente aquí, repito, es esta experiencia personal. De un escritor solitario, dirigida a lectores solitarios, en una relación de inter-existencial. Que habla desde, la diferencia, que es un pensador, donde nadie puede tener la experiencia que él tiene, y en ese sentido, es insustituible, como son instituciones, insustituibles cada uno de los que estamos aquí. Porque hay lectores que, a lectores que, a su vez, son considerados, sobre todo, ya desde la convocatoria que llevo a mis textos, son convocados como individuos singulares. No como gente que se debe adherir, ¿verdad?, a alguien que lanza tribios universales, ¿verdad?, y verdades inapelables sobre el arte. Por lo tanto, en tanto, el arte se está haciendo siempre, y no es una vez, y para siempre, es decir, todo lo que se piense sobre el arte siempre será provisional, estará en estado de suspenso, y estará en permanente proceso de constitución. Entonces, es desde ahí, ¿verdad?, estas, digamos, son las cartas sobre la mesa, y es desde ahí, desde donde llevo, esencialmente, voy aquí a plantear algunas cosas. Y en esto de las cartas sobre la mesa, voy a ser muy claro desde el principio, y voy a plantear desde dónde estoy hablando cuando hago referencia al arte. y es un pensamiento que dices, pensar el arte desde el arte. Uno, pensar desde el arte. Dos, son convocados, pensar el arte desde el arte y pensar desde el arte. O sea, considerar que el arte da a pensar. Son dos cosas que están estrechamente interrelacionadas para mí, ¿verdad?, que son el punto de partida, la base, alrededor del arte, el cual, que centra todas mis reflexiones. Y centrarán adelante, mientras ahora me convenza, ¿verdad?, de que hay otros caminos más promisorios, será lo que centré justamente mis reflexiones sobre eso. Entonces, repito, pensar el arte desde el arte. A mí, a mí, los pensadores, que hablan del arte y nunca hablan del arte, generalmente, no los leo. Cuando me prometen que van a hablar del arte, empiezan a hablar del 77.500 cosas que no tienen nada que ver del arte, pues simplemente considero, ¿verdad?, que es un singular teórico sobre el arte. Y, repito, los que hablan desde el arte para situar y juzgar el arte, también, porque establecen una referencia exterior, supuestamente superior a la del arte mismo. Y la establecen como tribunal de verdad, desde el cual, olímpicamente, afirman o niega al arte, sin tomarse el trabajo precisamente de hacer un análisis específico, concreto, de aquello de lo que están hablando. En ese sentido, en mis libros verán ustedes muy pocas referencias sociológicas, históricas, económicas, no sé qué, ¿verdad? Porque, de alguna manera, justamente esas instancias sociológicas, económicas y políticas son las referencias, precisamente, en relación a las cuales el arte, el arte moderno y el arte contemporáneo se ha definido, frente a las cuales, contra las cuales, se ha definido. Por tanto, definir el arte desde el territorio del enemigo, se corre el peligro, pues, de castrar al arte y de identificarlo con las señas de identidad del enemigo, ¿verdad?, que, de alguna manera, el arte está contestado. Por tanto, hay un territorio del arte, como dije yo en el libro ese, que está por ahí, ¿verdad?, el territorio del arte, y es un territorio irreductible, específico, que tiene su propia lógica, que tiene su propia referencia. Y así como, este pintor, que es, que todo lo que es muy supuestro, tiene que mantener un referente intrínseco, intrínseco, por la herencia recibida. Y a partir de ahí, establece su propia referencia. Pero es, en su fallable, esa referencia intrínseca, en todos los terrenos, que definen el mundo de las artes. Es ahí donde, en eso estoy. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Pero hasta ahora, siento que, este punto de partida, por lo menos para mí, a mí me resulta fértil. Y además, no sólo eso, sino de alguna manera, evidentemente, es enfometerse, meterse a fondo, en las entrañas, en un mundo fascinante. Y es también, de una manera lúdica, lúdica, de vivir esta vida, corta y decímela, la única que hay, circundado, por un mundo de destrucción, de barbaridad. Después, está, día a día, metido en esa otra edad, que quiere ser aniquilada, que quiere ser aniquilada, en las totalizaciones, de todo tipo, que están definiendo, la moda mía, y repito, antes de entrar, ya directamente, en lo que está prometido, como tema, que no hay, una decisión canónica, del arte, que todo pensador, del arte, que esté, ensimismado, y entrañado, la experiencia del arte, tiene que, justamente, respetar, y aprender, aquello que el arte es, ese, está se haciendo, incesantemente, esa intempestividad, que caracteriza el arte, que hace, que surja, permanentemente, aquello que todavía no era, aquello que todavía no existía, aquello que todavía nadie había hecho, y que justamente, va alimentando, y ampliando, el territorio del arte, y va, con eso, ampliando, el territorio de la libertad, porque de lo que aquí, estamos hablando, y de lo que aquí se habla, es de dos cosas, de lo que aquí se habla, de la libertad, contra todo, y contra todos, aquellos que se empeñan, en destruir, ese es, por tanto, como ustedes, podrán comprender, yo tengo una, comprensión fuerte del arte, el arte no es un suplemento dominical, no es un divertimento, no es algo prescindible, si no, y así lo creo, es un territorio, que de ser borrado del planeta, no sé un poco los empeños, que intentan, establecer esa, borradura, será borrado, el lugar central, de la resistencia, de la resistencia, de la libertad, de la polivalencia, de la multiplicidad, de la negación, de toda, visión totalitaria, de cualquier siglo, porque, si uno, de mis, como vino el libro, del territorio del arte, del coloteo, y voy a seguir, también, con más claridad, yo quiero, que muchos de ustedes, que lleguen señalando, hacerlas más empáticas, más claras, con mayor fuerza, como efectivamente, lo decía Raquel, para mí, la experiencia, de arte moderno, que si tú y yo, se sentimiento, en el relacimiento, y del arte moderno, y podemos ir, arranca con las vanguardias, artísticas, es una experiencia, quizás las cosas han cambiado, de eso hablaremos después, es una experiencia, de la marginalidad, de la modernidad, de la modernidad, que tacha a la modernidad, de la institucional, de la otra modernidad, de la modernidad, de los márgenes, que yo le llamo, de la modernidad, ajena, a la modernidad, de las políticas, de los políticos, y esto, no voy a hacer aquí, la historia, las voy a señalar, en los libros, de cómo, los artistas cabales, cabales, que son a mí, los que me importan, han asistido, incluso, jugándose mucho, los precios de la vida, la adversión, la oculta, la angustia, el desasociamiento, la soledad, todo, menos, sucumbir, a la demanda, de la integración, unidimensional, que es la moneda corriente, de la constitución, económico, político, institucional, que totaliza, en general, esto. Ya, sobre esto, yo quisiera, entrar, entonces, este primer bloque, quisiera entrar, en tengo, y quisiera arrancar, de los años 60, porque eso es, de los que, quiero yo hablar hoy, los años 60, podemos caracterizarlo, con una frase, que de alguna manera, que de alguna manera, proviene, de los constructivistas, rusos, que van a estar, en la exposición, de Bellas Artes, y como ustedes saben, fueron liquidados, por el ser, por el ser, por el ser, y es, la calle, es el lugar del arte, esto creo, que caracterizaría, muy bien, la famosa, lo que es, que se ha llamado, la década, prodigiosa, que son los años 60, y que bueno, por lo que a mí, corresponde, a mi propia memoria, a mi propia vivencia, pues sí, yo siento, pero eso es, que quizás, nos está dando bien, que sí, una década, prodigiosa, en todos los sentidos, de la palabra, la calle, es el lugar del arte, voy a leer, cosa de Mayakos, no, creo, que, con mucha, de la semana, en 1918, por ahí, debe ser esto, dice lo siguiente, que de alguna manera, resume mucho, lo que pasa en los 60, dice así, es cierto, la radicalidad, del lenguaje, no, asuste a nadie, es la radicalidad, justamente, de un movimiento, ¿no?, que quiere poner todo, patas arriba, que quiere provocar, una crisis, provocar un shock, ¿verdad?, en todo lo, adicional, dice así, es tiempo, de que las balas, suenen, en los muros, de los museos, esto, no, no va a salir, como un rifle, para los museos, pero si, está diciendo, el arte, tiene que salir, de los museos, y tiene que estar, en los muros, de la luna, el arte, no debe concentrarse, en los templos muertos, del museo, sino campear, por lo que quiere, en la calle, en el tranvía, en las fábricas, en los talleres, y en los barrios, de los obreros, las calles, como pincel, y las plazas, como nuevas palinas, y después, este es un, con palabras, de una de las líneas, que define, el debate, de las vanguardias artísticas, que es, la línea, que defiende, que el arte, debe ya, implicarse, en la transformación, de lo social, desde el arte, que el arte, no tiene que permanecer, separado, y que toda, proposición de arte, tiene que contener, ya, implícitamente, la posibilidad, de su inclamación, en la transformación, histórica, del mundo, y en este sentido, en la transformación, revolucionaria, digo esto, porque de alguna manera, los artistas, de la vanguardia rusas, son artistas, comprometidos, con la revolución, que serán, víctimas, de la revolución, es decir, nos demostrará, que una es, la idea, de la política, de los políticos, sobre revolución, y otra es la idea, de los artistas, sobre lo que es revolución, este tema, no, no lo voy a tratar, veréis, estoy trabajándolo, ¿verdad? y, como esto lleva, un choque, un choque, irremendiable, en donde, quien posee el poder, será, el que, brutalmente, gane la batalla, mas no gana, justamente, la batalla, de la permanencia, que es la, paterna de la violencia, y otra frase, también, que tiene que ver, con lo mismo, para entender los 60, y, ¿por qué estoy recubriendo, hacia atrás? Porque hoy en día, empeor el actualismo, que se tiene mucho que ver, con eso que se llama, ¿verdad? la sociedad del bienestar, la sociedad del consumo, el capitalismo, que es el actualismo, y con eso vamos a concluir, a la de hoy, o sea que, vamos a esperar un momento, y decir, la desmemoria, la liquidación de la memoria, ¿verdad? como condición, de la modernidad, hoy dominante, dice así, de Bertoch, el gran director de cine, lo que se llama, el cine ojo, que es una, es muy interesante, el cine ojo, yo soy el cine ojo, situar el cine ojo, en el centro, quiero situar el cine ojo, en el centro, de los acontecimientos, y de los hechos reales, que se firman, fuera del estudio, sin intervención de actores, ni decorados, argumentos ideales, es decir, es una cámara, ¿verdad? es lo que llamarán, los situacionistas, la deriva, es decir, ahí vienen los situacionistas, ¿no? Y de alguna manera, en el caso occidental, de Francia, venderá, de Baudelaire, decir la deriva, el cine ojo, que se mueve por todos lados, que entra a todos los espacios, y a todos los intersticios, de los socios, de los socios, y va justamente registrándolo, y todo eso pasa precisamente, al territorio del cine, ¿no? Y donde es un cine, verdad, un cine, ligado a la cotidianidad, que precisamente es el protagonista, el que empieza a ser el protagonista, o que quiere ser, de parte de los artistas, quiere convertirse en el protagonista, del arte, en un momento histórico, y eso será en los años 60. La crítica de la vida cotidiana, la redención de la cotidianidad, será, el lugar recurrente, en donde surgen, las, en mi opinión, proporciones más importantes, de los años 60. ¿Cómo es, el happening? ¿Cómo es la performance? ¿Cómo es el grupo fluxos? ¿Cómo es la performance? El Poplar, mismo, el Teatro de la Calle, y el situacionismo. Yo creo que esos movimientos que acabo de señalar coinciden, más allá de sus diferencias, en que la única posibilidad de transformar la constitución de relaciones integradas, reificadas y unidimensionales que caracterizan a la modernidad capitalista desplegada, que crea un tipo de subjetividad conforme de un modo puntual y casi absoluto a las directrices y a las necesidades de la construcción, producción y reproducción del sistema, algo que fue pensado de un modo, yo diría magistral, de un pensador muy extraño, que se tenga en el olvido. Hay dos pensadores que se tienen en el olvido, que para mí son fundamentales. Eso no es justamente Marcuse. Incluso cuando veo yo que se habla de la Escuela de Franjo, no sé, hay una especie de petición de principio de dejar de ver la otra cosa. Cuando yo creo que justamente en la Escuela de Franjo, no meto aquí guanterreño en el que se había suicidado, no me lo hacía suerte, el que más atento está a esta relación del arte con el mundo de la cotidianidad y con la transformación de la cotidianidad y la destrucción del hombro invencional, justamente Marcuse. Frente a posiciones mandarinescas, muy importantes, muy profundas, y a cierta medida compartibles, adornos, como demuestro yo en el libro de Espíritu Soberno. Creo que es Marcuse el que plantea cómo las sociedades occidentales modernas se ha eliminado la negatividad, se ha detenido la historia, y parecería entonces que no hay más posibilidades vitales que aquellas que el propio sistema ofrece. Entonces, para el arte se vuelve pertinente lo que llamarán los situacionistas el entrismo, entrar ahí a la entraña de esa sociedad y transformarla desde adentro, es decir, un proceso de transformación de las relaciones sociales. No se trata tanto de crear arte, o de crear un cuadro, o de crear una sinfonía, sino de crear nuevas relaciones sociales. El arte lo que debe es entrar desde su territorio, pisar ese territorio enemigo, y ahí demostrar que hoy, aquí y ahora, y en este instante, es posible otra manera de vivir, otra manera y otra forma de relación social. Y evidentemente, todo esto, incluyo también el rock, por supuesto, todo esto va a tener resultados relativos, si se quiere, pero va a conmocionar rutinas, a los cenamientos y formas integradas de vivir. Si hay una fiesta, si la deja la podemos aprovechar, es una fiesta, es una fiesta precisamente porque ha entrado en el lugar de los cementerios, de la charcutividad artística. Entonces, artistas plásticos, por ejemplo, el happening es algo que viene de las artes plásticas, y artistas que hacían cuadros, que hacían esculturas, ¿no? De repente, ellos mismos, sin dejar de hacer, a lo mejor, aquello que los definían, precisamente crean y generan el happening. El happening se caracterizará como algo que invita a participar al público, sobre un pequeño guión previo, se desata una acción, y se invita al ciudadano a correr, a compartir y a participar en la acción. Tú también puedes ser un artista, tú también puedes participar de eso, tú también puedes ser un hombre libre. Es decir, el desatamiento del happening va a tener esa función subversiva, esa función subversiva, ¿verdad?, de… como categoría, ¿no?, del mal, como diría Heidegger, ¿no?, que desde su elitismo daba por perdida la cotidianidad como lugar en donde pudiera suceder algo, porque justamente los artistas al revés lo ven como un lugar decisivo. La performance es lo mismo, lo que pasa es que en el performance son más los propios artistas, viene más de las artes del cuerpo. El happening viene de las artes plásticas, ya que hay mucha gente del arte hay que definir, es porque la realidad es de las artes plásticas, el performance viene de las artes del cuerpo, de las artes teatrales, de la danza, de las artes corporales básicamente, ¿no?, y tanto, al igual que el happening hay una interdisciplina, todas las artes se conjugan, ya no hay la separación de las artes, sino se conjugan todas las artes. En un mismo momento, ¿verdad?, los artistas tratan de buscar aquellos puntos de contacto que cada arte tiene con el otro, y justamente convocar, entonces, artistas de diversas disciplinas que vivían separados en relación de extrañamiento unos con otros en proyectos comunes, en proyectos comunes. Generalmente, en la performance, son los propios artistas, actores, etc., los que lo realizan, y de alguna manera tratan de producir ese shock, pero no convocan, digamos, tan inmediatamente en términos participativos a aquellos que están en relación con aquello que se está desatando. O el fluxus que viene de la música, tiene que ver con el flujo de la vida, este es el flujo de la vida, el volver a un mundo, frente a un mundo destacado, a tratar de recordar que todo fluya, que todo fluya, que nada permanezca estable, que todo cambie. Por ideas intempestivas, por ideas donde yo me he esperado, su ruido protagonista, fluidez, donde aquí y ahora, se establece y se define, ¿verdad?, precisamente como el centro de la posibilidad de una realización en existencia radical. no esperar a la escatología, es 60 sol anti escatológico, no esperar al Mesías, o no esperar que tras la muerte venga la redención porque he pagado la culpa originaria del pecado, o no esperar a que dentro de 5.000 años un sistema político X, ¿verdad?, por fin realice una relación de los hombres entre sí, con la naturaleza plena y feliz, porque yo no voy a estar ahí, yo no voy a estar ahí, yo estoy aquí ahora, y voy a morir dentro del poco, y por tanto entonces, como diría Nietzsche, piensa el instante, o viene el instante como si fuera la eternidad, para mí la eternidad es el instante, y yo creo que todo eso, esa relación, está en la eternidad, ese nacer-renacer, lo que se trata es, el nacer para renacer, no el nacer para la muerte, eso es inevitable, el nacer para renacer, el estar renaciendo perfectamente, aquí ahora, en el instante, se va a convertir, en una regla, ¿verdad?, de todo este arte, y de todos estos artistas, ¿verdad?, que estoy yo considerando. Creo que en este, me vamos viendo porque, creo que en este movimiento, en todo esto, quien, piensa, llamémoslo así, que le da un marco, teórico, a todo esto, un marco teórico, más, profundo, a toda esta, contestación, cotidiana, son los situacionistas. Y hay un pensador, que también ha olvidado, como Marcucha, que se ha olvidado, que es muy importante, y que, Raquel y yo, por cierto, tuvimos oportunidad, de conocer en su momento, y de tenerlo ahí, frente a nosotros, que es Javier Lefebvre, una gente bastante, agradable, ¿no?, y ahora que, me salió, bastante agradable, y con una recompensión, y con una recompensión, sobre las, las, cosas que nos ocupaban, en ese momento, a nosotros, y sobre lo que pensábamos, que estaba sucediendo, y sobre lo que creímos, que, tendríamos que hacer, por supuesto, estaba ahí también, con nosotros Bolívar, ¿no?, entonces, yo creo que, cuando bien le dice, el marxista del Bloque, al marxismo del Bloque, que, justificado en dogmas, que poco o nada, tenían que ver, con la libertad, que uno de los problemas centrales, del mundo moderno, era el de la vida cotidiana, y que si, la subversión, no estaba en la cotidianeidad, la subversión, iba a estar, en ningún lado, más que en el juego, ¿verdad?, del Estado, de las instancias exteriores, o de los partidos, pero no de la vida común y corriente, de la vida diaria, de la vida habitual, y eso, por la influencia de, por la influencia de, en parte, como, y a veces, en contra, también es cierto, creo yo que, los situacionistas, es un momento que hay que, examinar, ¿no?, planteran, la situación, que definen los años 60, voy a leer, de un libro, que se llama, un libro que me parece importantísimo, yo diría que, dentro de las líneas, del marxismo, eso de los cuatro, cinco libros más importantes, de los años 60, nunca me gusta decir el más, de los cinco libros más importantes, de los años 60, ¿no?, y que viene a ser, a ser un capítulo, una actualización, de historia y conciencia, de clase, de UCAPS, planteando un momento, estoy, que el UCAPS, ya no comprende, porque no saca, las consecuencias, de sus propios planteamientos, del año 20 y tantos, que viene siendo, un capítulo, justamente, de historia y conciencia, de clase, que a su vez, viene siendo un capítulo, del fetichismo, de la mercancía, de la reificación, de la sociedad. Y voy a leer un poco, esta caracterización, que creo, que da, en el blanco preciso, de lo que sería, en los años 60, el estado, de la sociedad moderna. Dice, toda la vida, de las sociedades, donde reinan, las condiciones, modernas, de producción, se anuncia, con una inmensa, acumulación, de espectáculos, es muy importante, no una inmensa, acumulación, de mercancías, que es como empieza, el capital de Marx, no, de espectáculos, esto es extraordinario, porque, por cierto, ahí está la diferencia, entre el siglo XIX, y esta, planificación, de la modernidad, capitalista, que ahora entra, en los años 60, ya de un modo, y si, y si, inmensa, acumulación, de espectáculos, realmente, y reflexiones, sobre esta frase, inmensa, acumulación, de espectáculos, todo lo que era, directamente, vivido, se aleja, ahora, en una representación, el espectáculo, no es un conjunto, de imágenes, sino una relación, social, entre personas, mediatizadas, por imágenes, es extraordinaria, esa definición, ¿no?, y, la frase, prosigue, diciendo, el espectáculo, en general, como impresión, concreta, de la vida, y el momento, autónomo, de la no viviente, es el momento, autónomo, de la no viviente, aquí, el espectáculo, está, planteado, en doble sentido, espectáculo, como fin de la historia, de ello, parecería, que lo único, que nos queda, ante la modernidad, capitalista, planetaria, es una relación, de contemplación, de algo, que sucede, fatalmente, al margen, de nuestros actos, que tiene que ver, por tanto, con una historia, que se construye, de modo, cosificado, en donde, los actos, humanos, son puestos, como efecto, de las relaciones, justamente, entre mercancías, mediadas, ahora, y ese sería, el segundo elemento, de verdad, con lo que tiene que ver, con la industria cultural, y la estetización, de la mercancía, la estetización, de la mercancía, es decir, una forma de dominio, que espontáneamente, nos lleva, a ponernos, nosotros mismos, las cadenas, pues, en eso consiste, justamente, la aceptación, y la identificación, de la vida, con la oferta, mercantil, espectacular, que el sistema, desata. Del momento, en que, las expectativas, de los individuos sociales, se identifican, con esa oferta, desde ese mismo momento, el individuo, está integrado, totalmente, esa relación, de espectáculo, de fin de la historia, y, de la iniquilación, de un pensamiento, trasgreso. Y, en segundo lugar, repito, pues, que la mercancía, ya no, compramos valores, usos, compramos etiquetas, tanto, por cierto, esto no tiene etiquetas, en esa excepción, voy a tomar, una etiqueta, compramos etiquetas, o sea, un diseño, ¿verdad?, se va a convertir, en un elemento central, para establecer, eso se llaman, las marcas, como referencia, electiva, del consumidor, ¿no?, pero, una, mediada por el sistema, de la moda, y por el sistema, de la publicidad, como algo seductor, que debe ser poseído, que debe ser consumido, y que de no, de no hacerlo, estaríamos condenados a la desdicha. Es decir, lo que hay que tratar, lo que hay que tratar de demostrar, ¿no?, es precisamente, que ese, lo que no estamos viviendo, es el final de la historia. Que la idea del final de la historia, y la reducción contemplativa, de los objetos sociales, ante el proceso de totalización, planetaria universal del sistema, es algo, que debe, debe, ser demolido, y ahí el arte, va a entrar en acción. Es decir, el institucionismo, es un grupo de artistas, viene del letrismo, no voy a hacer toda la historia, un grupo de artistas, de liberarse de disciplinas, muy polémicos, entre ellos también, y hacen cuatro propuestas, cuatro propuestas, que me parecen decisivas, pero que vienen desde el territorio del arte, y siempre pensemos que esto, estamos hablando del arte, que es el entrismo, meterse en las entidades del sistema, entrar acá, no estar fuera, me voy a meter adentro, ¿no? Bueno, voy a hacer mi cosita aquí, tengo mi cosita allí, ellos y no por allá, no, voy a entrar ahí, voy a entrar, en el núcleo, justamente, en donde se están produciendo las relaciones replicadas, imaginadas, ahí, y desmontarlo, lo que yo, lo que se llamará, este término, hoy los filosos, susan tanto, el parecillete, el que no lo usa, ya no, como puede ser calificado, de filósofo, que es, de construcción, ¿no? De construir, ¿verdad? De construir, sí, yo no lo uso, cierto, pero bueno, es decir, la de construcción, que es operar en la vida propiliana, y ahí, justamente, y desvío, segunda cosa, desvío, hay que desviar, los usos y costumbres, desviarlos, demoler, las consignas, y los mensajes, ¿verdad? de los poderes humanales, provocar interrupciones, ¿verdad? En el despliegue, el desarrollo lineal, de la unidimensionalidad, espectacular, crear, en pocas palabras, sería el tercer, el tercer concepto, porque la tercera proporción, no, el concepto, la proporción, de intervención alternativa, la creación de situaciones, que son, vivencias, contestatarias, y libertarias, bajo la confina de Rambó, hay que cambiar la vida, esto, ahí es donde viene, esta cosa, que se hablaba mucho en los 60, de unificar Rambó a Marx, cambiar la historia, pero, antes hay que cambiar la vida, cambiar la vida, como decía, el gran, y malogrado, poeta Rambó, que, ya que salió, tuvo la visión, de decir, este mundo no merece la poesía, y la dejó, desgraciadamente, que, que si lo que hizo, en tres años de adolescencia, fue lo que conocemos, fíjate yo, lo que hubiera hecho, de haber tenido, la fe, pues si es la palabra muy mala, hubiera tenido, la convicción, de, precisamente, económica de la poesía, pero, bueno, esa es otra historia, lo que si es cierto, verdad, es, y es, lo que llamarán, un cuarto concepto, la negación afirmativa, es decir, si bien, el citasín, no tiene que ver con la data, ellos piensan que la data, se queda, lo cual no es cierto, eso es una cosa, que inventó Breton, pero ahora me voy a meter en esto, la negación afirmativa, no solo de negar, y de, de moler, y de llegar, y vamos a desbaratar esta convención, que va a haber mañana, donde habrá gente encorbarada, con sacos, señores gordos, con sus relojes, no, vamos a, a cagarnos ahí, vamos a, no, sino de crear, y esa es la, una cosa, efectivamente, complicada, es la cosa, sobre lo que menos, curiosamente, se ha pensado, en la modernidad, es, cómo, cómo, desde dónde, a partir del establecimiento, de qué, de qué propuestas, de transformación radical, vamos a demoler, a este sistema, omnipotente, que nos, está integrando, por tanto, negación afirmativa, una negación, que no se dé la provocación, sino que proponga, que proponga, que no destruya nada más, hoy estamos viendo, algo que a mí, la verdad, me preocupa mucho, que la, reacción, a lo que pasa, en Guerrero, esté basada, sobre una violencia, destructiva, cuando, volvemos, quizá, a partir de esa negación afirmativa, que se salen, los causos, de la violencia, que la sociedad introyectada, efectivamente, y que parecería, el único camino, para salir, de las situaciones, de la intención, del poder. Y, por último, lo que llaman, la veriva, la veriva, que viene de, de Baudelaire, del primer, de la cual, guaterraña, no tendrá, también páginas, memorables, sobre todo, la veriva, tiene más que ver, con una salida, existencial, es decir, siempre se está presuponiendo, aquí, el predominio, que la modernidad, se va a caracterizar, por el predominio, del urbano, la vida urbana, la gran urbe, situacionismo, todos los movimientos, que yo señalé, se referencia a la gran urbe, la gran ciudad moderna, esa ciudad, donde se conglomera, todo lo afirmativo, y lo negativo, del mundo, donde se vive, todo simultáneamente, como el hogar, básico, del protagonismo, artístico, con desafío, y la ciudad, como un lugar, incluso, hay grandes proposiciones urbanas, constantes, y de otros, frente a los, para los procesos, y de los funcionalistas, de lo que podría ser una ciudad, porque, transformar, urbanísticamente, una ciudad, en contra de los proyectos, transformadores, de los, que tienen en sus manos, las vendas, del poder, del dominio, es ya una contestación radical, no se entiende, que así está toda la aberración, verdad, y todas las aberraciones, que día con día, se ejercen, sobre, la muy, parecida, y entrañable, si no en México, y lo digo, como un chilango, de hueso colorado, que son, verdad, a mi nadie me sabe, ni en París, ni, y en las ciudades, de pastel, muy bonitas, con brevesitas, como viena, pero bueno, eso, es decir, el viaje nómada, la deriva, en la ciudad, hoy en muchos mundos, viven muchas cosas, el problema es, lo que, viajar a la deriva, no, ir por las calles, porque voy a ir, de aquí a allá, porque tengo que hacer, no sé qué, y no veo nada, nada, sino dejarme ir, caminar, hacerle lo marismo urbano, meterme en aquella fonda, por ahí, que están las nativitas, ir aquí, meterme en, no sé qué bar, verdad, perdido por ahí, donde, a lo mejor, si soy, un huellito, y voy muy limpiecito, me van a ver mal, no, y voy a tener, que cantarles, una de cosas, pero genérico, que estoy con ellos, pero es, vivir experiencias, experiencias, porque, efectivamente, el paisaje, psicogeográfico, como le llaman, de la ciudad, es fascinante, que una ciudad como México, es algo, inagotable, 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 en la esquina, también, hagan ustedes, la prueba de la deriva, y verán ustedes, eso es un poco, verdad, me parece a mí, que una de las, propuestas, verdad, esto sería, resumido, no voy a dejar, el poco ahora, en un libro, por ahí, sobre el poco, que lo hice un poco, para hacer rabiar, a la izquierda, y la hice rabiar, porque decían, barbaridad y media, sobre algo, por eso, yo dije, no, no hay que tratar, de entender, no se trata, de los publicistas, del lujo, de la Coca-Cola, y de, 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 camels, de, estantes, así, no, se trata, precisamente, de entrar, también, a la, acumulación, de imágenes, y, trabajar con imagen, ya no se trabaja, con un objeto, concreto, como era antes, de que los, los productos de uso, estuvieran empacados, bajo la mediación, de la imagen, sino, hay que trabajar, con imagen, y, el trabajo, sobre la imagen, justamente, el trabajo que harán, digo, los artistas, y, precisamente, verán, detrás, del brillo, de la Coca-Cola, detrás, del brillo, verán, justamente, que es mi interpretación, que hago yo, la existencia singular, y concreta, de individuos desgarrados, rotos, fracturados, la silla eléctrica, la guerra, la destrucción, etc. Bien, pero, no, no es, no es todo, no es esto, en los años 60, vamos a pegarlo, es decir, que está destrucción, el arte conceptual, yo quisiera, señalarlo, también, a finales de los 60, ¿no? En México, y para hablar de México, hay algo, que es un disparate, un disparate, un disparate, que oímos, en voz, de los, pensadores, autorizados, que es, llamar arte conceptual, a todo lo que no es pintura y escultura, es conceptual, entonces, cuando uno va a una exposición, en donde no encuentro un cuadro, o una escultura, es conceptual, y esto es, un disparate, verdaderamente, soberano, por no, atender, puntualmente, qué es lo conceptual, a qué se le llama, y debe llamarse, arte conceptual, no porque lo diga Jorge Juanes, sino, por, por lo que dicen los mismos, que acuñaron el concepto, y que lo trajeron a la luz, dentro del territorio de la, es ahí donde hay que ir, y ver qué es lo que plantea, por lo tanto, lo primero, es, desechar esa idea, y hay otra, que también la recorre, ya que estamos en esto, yo las, yo las conferencias, las improviso, me van saliendo las cosas, no creo, traigo un guioncito, como ahora, nunca leo, siempre paso, no sé por qué, es decir, sí, no lo leo, pero bueno, que es, cuando hay una exposición, donde hay un objeto, se dice, ven y no hay, duchan, en el noventa, siete punto tres por ciento, no hay que ver con duchan, pero en el primer lugar, duchanpeano, esto es duchanpeano, y yo le dice entonces, sí, yo soy duchanpeano, y luego, hay que tener cuidado, ¿verdad?, y para eso hay que ver, qué es lo que plantea Duchan, y que se ve en ello, en el libro de Duchan, ¿no?, ahí lo tienen afuera, se los contan, o se los dedicaré, y se planteó como 60 páginas, sobre lo que es, y ahora íbamos a hacer una revisión, pero bueno, tuve una enfermedad, y no pude hacerlo, donde voy a ampliar todo esto, todas estas interpretaciones, sobre, sobre, sobre lo que es el elemento, ¿no?, y como se lee en el arte conceptual, ¿no?, cosa muy fuerte, eso es muy importante. Entonces, dice así, leo, al que es el creador, del arte conceptual, Joseph Kossuth, K-O-S-U-T-H, en un libro, en un texto, dos ensayos, se llaman, arte y filosofía 1, y arte y filosofía 2. ya desde el momento, en que dicen arte y filosofía, ya desde ahí, yo digo, eh, 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 porque no hay filosofía, hay filosofías. Si yo digo arte y filosofía analítica, ah, perfecto, entonces ya sé, ¿de qué estamos hablando? De la filosofía analítica, que así, tradicionalmente, pensamiento, que tiene representantes aquí en la facultad, y que hay un instituto de misteriosas filosóficas, que está prácticamente bajo la hegemonía de la filosofía analítica, pero que ha sido un discurso sobre todo ligado más a la ciencia y a la filosofía de la ciencia, la lógica, más que al arte, aunque ahora ya se abrió, y en todo derecho de hacerlo, por supuesto, un área de estética, cuestiones filosóficas, ¿no? Ojalá, vamos a ver los resultados, ¿no? A mí me parece que va a pasar lo siguiente. Si se meten en el arte, va a pasar que el arte nos va a reconvertir, va a haber una conversión. Dice así, las obras de arte, dice este pensador, serán proposiciones analíticas, una especie de proporción enunciada en el contexto del arte. La propuesta del arte son dos conceptos. El artista trabaja con significados, no con materiales. El arte como idea, la idea artística y el arte son lo mismo. Lo que el arte tiene en común con la lógica y las matemáticas es que es una tautología. Lo único cierto son las tautologías. Los objetos no tienen, conceptualmente hablando, la menor importancia para la condición del arte. Esto a mí me parece monstruoso como enificación del arte. Porque la experiencia del arte a lo largo, desde que el arte es, es aquello que decía Hegel. En todo caso, es la idea bajo forma sensible. El arte no es filosofía. No tiene por qué ser filosofía. Incluso Danto, que es un filósofo analítico muy brillante, convierte a Guapo en filósofo. Es que en el fondo Guapo es un filósofo. Lo tienen que hacer filósofos para acreditarlo. No. No. Es decir, no. El objeto, ¿qué es eliminar el objeto sensible? Es eliminar la cosidad. Es eliminar la alteridad. Es eliminar lo no racionalizable. Es eliminar lo indecible. Es eliminar aquello que escapa al poder de la razón. Es eliminar, ¿verdad? Aquello, ¿verdad? Aquel plus que escapa al poder de la razón y al poder, por tanto, de la subjetividad. Es eliminar la fisis. O sea, lo que tiene la naturaleza de innombrabilidad y de desconocimiento insuperable. Es desconocer la corporalidad. Es desconocer el deseo. Es desconocer la nacionalidad. Es desconocer la imaginación. Es desconocer los tonos anímicos. Es desconocer. Es decir, es quedarse justamente en el plano de la razón pura. Y por eso se habla de tautología. ¿Qué es una tautología? Algo no cita salir de sí mismo. Y dice, es igual a la matemática. Sí, la matemática es un discurso tautológico. Poderosísimo. No tengo nada en contra. Afortunadamente no está máquina por aquí. No tengo nada en contra, ni muchísimo menos. Al revés. Pero cada cosa en su sitio. ¿Verdad? Es decir, tautológico quiere decir, yo puedo estar haciendo matemática sin salir. Dos más dos, un cuarto, cuatro manos, un segundo. Y la, 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 la. Puedo estar metido años, meses, sin salir de la matemática. ¿Por qué no necesito un referente exterior? Porque es un discurso de la razón pura que se alimenta de sí mismo. Es tautológico. Por tanto. Es autosuficiente. Porque justamente esa, esa, esa posibilidad tautológica y esa autosuidad se lo han dado, es eliminar aquello que pudiera pervertirlo. Pervertir su certitud. Pervertir su posibilidad tautológica. Pervertir su racionalidad radical. Pero, justamente, esto, ojo, tiene que ver con una experiencia que, ojo, se define desde el origen mismo de la modernidad contra esa exclusión de la corporalidad y del fisis. Como sitio de referencia de la relación de los hombres entre sí con el mundo. Que es, precisamente, la. Tanto, entonces, si bien el arte, si bien el arte está en estado suspenso y se está constituyendo un otor pensamiento sobre el arte, corresponde a lo que la propia aventura iglesia del arte ha firmado ha firmado en el lado de las cosas. Es un mal camino. Es como si yo empiezo a pensar, ¿verdad? Justamente, la físico, la físico-matemática, presidiendo en la matemática, ¿verdad? Y entrando a la, al territorio, ¿verdad? De la materialidad intrínseca no racionalizada y nada de los siglos leyes de la naturaleza. Me correrían de la facultad de ciencias con razón. Es decir, esto es el arte conceptual, esa reducción conceptual, esta desmaterialización, ¿verdad? Y por tanto, entonces, no es la filosofía, porque la filosofía, la filosofía anglosajona y esto surge en el mundo anglosajón. Y surge precisamente esta, ya desde el minimalismo, este pensamiento aséptico con el que precisamente a justa cuentas Marcuse, por cierto, ¿no? Bastante, bastante bien, me parece a mí. Este pensamiento aséptico, ¿verdad? Impoluto, puro, preciso, que, digámoslo así, se forja, y se acuña y es fundado por el cartesianismo. Con todo el respeto que podamos tenerle a un filósofo que crea una discursividad que abre en una historia que no es cualquier cosa. Por tanto, entonces, me parece que hay que llamar conceptual, este conceptualismo reducido al texto y reducido, ¿verdad?, a un juego filosófico absoluto en realidad fracasa. No va a funcionar y entonces será lo que se llamará el conceptual ampliado. El conceptual absoluto al conceptual ampliado. ¿Qué es el conceptual ampliado? el objeto, pues precisamente un arte en donde vamos a las exposiciones y lo que pasa es el rollo, no el objeto, el rollo. Esto significa un rollo terrible el objeto está ahí pero podríamos quitarlo el objeto es prescindible es un suplemento en sí no hay nada es simplemente una base, un soporte de conceptos conceptos de todo tipo hay una solución conceptual pero cuando el objeto habla tiene la iniciativa cuando la física, la materialidad la corporalidad protagoniza no se puede hablar de conceptos las artes del cuerpo donde las mujeres van a ser excesivas y centrales todo esto que se llama el objeto, el cuerpo por dentro la piel desgradada la sangre el vómito, el excremento la pus como lugar del arte aquello que no quiere verse aquello que siempre se ha ruido aquello que es el lugar del demoniaco y que va a irrumpir en el arte va a irrumpir precisamente contra la cosa limpia de los filósofos académicos de las universidades que ocupan los primeros ocho o diez lugares en las valoraciones de universidades en el mundo que sí, efectivamente son científicos científicos o sea y productos o sea precisos o sea que quieren establecer lo que puede decirse y no puede decirse según las condiciones epistemológicas que en sí ya son represivas y excluyentes por donde entonces yo creo que frente a eso frente a todo esto van a surgir el arte en la tierra ustedes de la nada el arte en la tierra y el arte del pueblo inmediatamente después una respuesta a este intento de reducción racional que es la reducción abstracto-cuantitativa que corresponde a la reducción abstracto-cuantitativa de plus valor al sometimiento de lo cualitativo al desdén de lo cualitativo y al imperio precisamente de algo que se va a permitir en ley motini en el motor de la totalización moderna que es la acumulación de valor abstracto valor abstracto por aquí pensamiento abstracto por aquí lo concentrismo por allá etc, etc, etc y decir una verdadera huida una verdadera huida la recorporía que es huir de la muerte huir de la cultur huir precisamente de todo ello que nos vive y que somos que es lo que determina la temporalidad precaria y corta de los existentes finitos llamados antiguamente por los griegos los mortales que son los que estamos aquí entonces que te cuidado ahí cuando el arte alternativo que es una gran realidad en la que yo por supuesto creo porque ahora hay un retroceso conservador en México a veces con tintos fascistoides a veces con tintos fascistoides curiosamente que provienen de las artes heredadas desde gente que defiende la cultura y la escultura a todo tranché eliminando eso que llaman VIP el VIP ¿no? video, instalación y performance diseñando diciendo esto es un cuento esto es una mentira esto es una estafa es decir hay que casi eliminar el fusil en los fusil en los claro y hay los otros hay el otro grupo de fundamentalistas los que den pintura no escultura no fuchi 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 estamos en medio de dos extremistas cuando dejen cochistir las cosas por favor entonces si hay el arte alternativo y si es muy importante y si Dada y Luchan abren un territorio y si muchas cosas evidentemente pero en fin yo quisiera dejar esto y quisiera ir un poco entonces tendríamos eso ¿no? el arte del cuerpo es muy importante decía yo los ruidos orgánicos los excrementos la oliva la sangre el vómito el cuerpo que se enferma que se pude que se muere el cuerpo ablatanado el cuerpo pestilente todo esto que decía que lo allí no podría estar en el territorio del arte pues si si está ahí está en el arte conmemorano afortunadamente afortunadamente yo quisiera ir cortando porque el auditorio se va a tener que hay un prevento que me lo anuncien ya y es el arte líquido esto del arte líquido y de todo eso ¿no? es decir no son tan originales estos pensadores del arte líquido ¿no? la verdad hay mucho reflito hay mucho mucho reflito a partir de los años 70 80 80 hay mucho reflito los reflitos que no son los pensadores cambian los nombres de cosas ya pero cambian los nombres tienen una gran pupila para cambiar los nombres de la cosa de la unidad no se quejan empiezan a engrar esto lo otro y no se enredan pareciera que estamos hablando de sucesos estamos transformando la historia y luego cuando vemos dicen bueno pero esto es un planteo son pobres aquellos nuevos es el actualismo y a veces es la necesidad de muchos pensadores actuales por estar en el presente en los medios pero no voy a hablar de esta aunque ya le sino es decir y voy a voy a ir para ir más rápido vivimos en un mundo líquido un mundo de identidades efímeras y flexibles un punto de la novedad un rechazo de lo frito y el detalle un mundo donde lo único constante es la estimación perpetua un mundo donde lo que está surgiendo es ya un cadáver que va a ser sustituido por otro cadáver y otro cadáver y otro cadáver un mundo donde lo nuevo es pues a la vez viejo lo único constante es la extinción perpetua producir consumir desechar úsese y tírese producir consumir desechar úsese es decir lo naciente es el sistema de la moda es tener la última palabra de lo que acabo de salir esta computadora ya no sirve soy un desdichado pero tiene la última palabra voy a comprar una tabla de estas corriendo mañana me voy a formar porque yo no puedo hablar y este traje y este vestido y estos zapatos y estos calzones no porque no se ven y este perfume y esto y esto y esto y esto y decir al basurero al basurero al basurero porque yo no puedo no estar al día estar al día es estar dominado precisamente por el poder del sistema de la educación no es el día existencial no es el día radical no es el día conquistatario es el día de la homogeneidad y la vivencia de la vida entonces es la famosa frase que los óleos desvanecen en el aire todo es transitorio todo es pasajero los temas de moda cuáles son la clave de la vivencia moderna de los pensadores artistas de moda es la cultura de los desechados y de los desperdicios la espera del mesías da paso a la espera convulsiva de un renovado acumulo de mercancías hay una de esta vitalización desatada usamos compramos nos deseamos cosas que ya consumidas son inmediatamente olvidadas lo que atrae y seduce son las nuevas experiencias el turismo el pacto de diversiones los deportes de riesgo no se tantas cosas que se niega todo el fundamento estable se crean discursos provisionales se surgen filósofos que duran el pensamiento dura un año medio año en las autoridades de filosofía se cambia de ahora estoy con este ahora es este otro no, no este ya no ahora es este otro no, no estoy con este y con este y con este etcétera etcétera es una especie de verdad entonces se habla del arte líquido pero curiosamente según un mauman que habla en su libro del arte líquido cita tres artistas cita tres artistas que ahora me acuerdo uno es un español me acuerdo aquí los tenía pero aquí no tiene importancia que se une y representa el arte líquido y los tres artistas le contestan diciendo usted no tiene nada lo que hacemos usted no tiene nada del arte y vamos y dice efectivamente lo mío no es el arte entonces yo digo ¿para qué se mete usted en el arte? ¿qué es el problema? porque curiosamente tiene razón ¿por qué yo me voy a someter a lo que es la realidad? ¿por qué voy a abandonar mi territorio? me voy a pasar a ser el peor enemigo ¿verdad? volviéndome una mercancía precisamente efímera líquida pero un estado líquido tiene que ver con la intempestibilidad de lo que todavía no es que es agragar entonces ahí tenemos un shock que yo quisiera terminar ¿verdad? con un pensador de ver entonces que tampoco sabe mucho de arte lo dice él creo que dice lo siguiente y parte y parte tiene razón en parte en parte no no sé si estuviera aquí para discutir pero bueno entonces me llamo yo ¿qué es Odrilán? Odrilán habla de la muerte del arte ¿no? la muerte y con esto vamos a terminar la muerte del arte como como está realmente pasando la muerte del arte también voy a leer un poco rapidísimamente porque es sin proviso el arte dice él ha muerto y lo mejor que podría hacerse es reconocer su muerte incluso acelerarla es lo único que podrá salvar el arte lo peor es seguir simulando que el arte existe hay que hacer de la muerte el arte el gran acontecimiento del arte el arte debe entregarse el arte debe entregarse a la gestión de su muerte cuando se proclama que todo es arte es que todos somos artistas se enfocamos en el arte lo que hoy se reconoce como arte es un mero simulacro todos son expertos todos saben todos opinan porque no hay nada que saber por más posible establecer justo estético alguno el arte ha dejado de ser una empresa contestantaria alternativa una referencia crítica una encarnación de diferencia y otra verdad el arte es hoy el metalinguaje del simulacro y de la manalidad el abstraccionismo descarnado el imperialismo el arte conceptual la industria de la cultura etcétera 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 eso es lo que hoy se nos hace creer que representa precisamente el mundo del arte todos son citas plagios pastiches es decir se revive el pasado pero como parodia lo que cuentan son los desechos y el basurero cursos de orticos bonas clonajes la superficie es todo porque eso es lo que se ve ya no hay eternidad ya no hay misterio ya no hay cruz ya no hay innumerabilidad todo es superficie una realidad más real que lo real porque se pretende que todo sea transparencia las artistas hacen arte para simular que el arte existe que simulan que el arte existe vamos a hacer arte para formular que el arte existe el arte es hoy publicidad hoy se invita a las masas a participar con mi lenguaje por eso de Baudela a participar del arte culto a que es del cual hablan que habían quedado excluidos siempre y participan pero para consumirlo o analizarlo y estar con su pinche camarita sacando cosas en los museos ¿verdad? y no solo los japoneses se habla de la fiesta del arte y eso tiene razón se han creado creencias de arte por todos lados museos cualquier pebrito tiene un super museo bienales etcétera simulacros más simulacros para encubrir a un cadáver es decir en la edad es absolutamente que ve y donde todos quieren su cuarto de hora de fama se hacen congresos interrumpir su cultura para simular que aún existe el arte es decir y se invitan a Jorge Juárez en la facultad de filosofía para que hable de arte y contribuya al simulacro de que el arte existe y como es el fin estamos viviendo el fin de todo de la época de los finos de la historia de esto de lo otro pues este es el fin de esta conferencia pues muchas gracias Jorge antes de darle la palabra a ustedes que le hagan las preguntas porque sembró muchísimas inquietudes quiero agradecerle a Adriana Flores todo el apoyo que nos brinda permanentemente al seminario y que sin ella no me canso de repetirlo es el corazón del seminario nada de esto podría ser posible muchas gracias Adriana todavía antes de darles la palabra cuando Jorge habló de que el arte no es algo prescindible sino que es un territorio un lugar central de la resistencia es decir una experiencia de la marginalidad contestataria me vino a la mente una anécdota de cuando un nazi entró al estudio de su caso con ánimo persecutorio con una postal del cuadro de Guernica le pregunta a Picasso ¿usted hizo esto? y Picasso le contesta no fueron ustedes entonces nada más ilustrando esto una pequeñísima parte de lo que dijo Jorge porque me parece importante esto que dijo como el territorio del arte que no iba a contestar y ahora si tienen algunas preguntas tenemos un poco de tiempo las hacemos cinco preguntas y después la respuesta de Jorge y después vemos si nos apuntan ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? ¿sí? tres pequeños puntos tres nada más tres bueno para permitirnos en este pequeño enunciado que menciona al principio de la calle es el lugar del arte ¿el qué? la calle es el lugar del arte bueno quisiera como entender la calle como como una metáfora de un espacio de polivalencia e intercambio como sí tomar la calle como centro de intercambio como de enlace ¿no? es una nada más como para que no se quede como se malinterprete que la calle como literal ¿no? sino más bien pensar la calle como una metáfora que es un centro de intercambio de lo múltipo bueno pensar como entonces ya pensando esto como una metáfora incidir en todos los territorios de la realidad o los planos de la realidad utilizando las estrategias que mejor se sitúen en cada uno de ellos o sea como pensar los medios adecuados para todos los planos de la realidad no sé si me explico yo estoy tratando de decir estoy de acuerdo de ahí me estás complementando ah y bueno ya como por último del otro punto si estamos pensando el conceptualismo como puro rollo ¿qué pasaría si se traslada al territorio de la literatura pensándolo como el arte como un campo más amplio pensando en las demás artes y se vuelve otra categoría de la literatura bueno yo en realidad cuando hablo del arte lo de la sal evidentemente estoy incluyendo la literatura tal incluyo tal incluyo que pienso por lo menos hasta el siglo XIX parecía quedar claro esto y yo no sé si las cosas han cambiado y estoy hablando de los románticos cuando decían cuando lo hablaban de un retrofraerse a un pensamiento muy memorante para pensar el arte contemporáneo cosa que señalaba Normand y Hedder fenomenalmente que la poesía debe venderse en términos profundos no sólo como el acto de hacer poemas versos sino como un lugar del pensar poético pensante y lugar último en donde de un modo profundo complejo y abismal se pueden pensar las relaciones de los hombres entre sí con el mundo por tanto lo político pensante como fundamento o sea yo diría lo artístico de que un lado se piro bien en el dentro del arte quizás y por eso se le llamó a Géden el poeta de la poesía porque al mismo tiempo que estaba haciendo versos la poesía se estaba pensando a sí misma en el mismo proceso simultáneamente sobre su ser propio pero poco se pensaba a sí misma poéticamente no conceptualmente no toda palabra es conceptual si es lo que Isaac quiere decir por tanto el territorio de la imperatura es un territorio que escapa a las definiciones precisamente cerradas de las definiciones hasta internacionales podríamos hablar de nociones o podríamos usar otros términos simbólicos alegóricos mil cosas que no necesariamente son conceptos pero sí yo pienso que un defecto quizás a veces por límites yo quisiera en esto que estoy haciendo ahora en integrar todo hasta donde yo me alcanza hice el esfuerzo en el libro de la luna de meter la música yo que soy sordo no, no soy sordo sordo figuradamente quiero decir no, no a la música no me pega mucho soy mal de la mirada pero sí hay que integrar todas las artes las historias del arte se hablan de artes plásticas nada más y lo demás que pasó ya que romper eso de historia de literatura teniendo su especialidad pero contestar a gente en público como ustedes es bueno porque es relativamente fácil lo que se piensa y le dicen las velas del libro de la luna tocada donde se va a un señor de metro se sienta oye y dice este hable un profilito le voy a preguntar y te preguntan por ejemplo ¿usted crea realmente que vida en Marte? esto es real a mí me ha pasado preguntas de este tipo y uno le dice al modelo oye ya vamos a parar el mujer que viene me va a decir no sé qué cosa insólita y es muy interesante porque tiene contestar ¿verdad? yo me acuerdo que le pasé yo soy marciano entonces el tipo se quedó así yo soy marciano yo soy marciano y me ha quedado a ver si hay alguna otra porque parece que a las dos queda una pregunta desgraciadamente hay gracias Juan sí a ver rápidamente Octavio Paz decía que los artistas conceptuales dijo mucho pero una cosa que me gustaría que me diera su opinión es que él decía que los artistas conceptuales eran imitadores de luchar a ver acércate también y dímelo así no no agüínte digo no sé de verdad he perdido un poco bueno quiero saber tu opinión sobre este concepto este idea que tenía Octavio Paz los artistas conceptuales él decía que todos los artistas conceptuales eran imitadores de luchar ¿cuál es tu opinión en eso? ahora otra pregunta rápida por ejemplo el arte del objeto que es una respuesta al arte conceptual ¿no crees tú que también están atrapados en la misma lógica que es la lógica de la transgresión iniciada por Poder en su salón de 1859 cuando dice el arte es lo nuevo o sea creo yo que uno de los problemas de la muerte del arte justamente es que siempre está buscando la transgresión y la transgresión ya no funciona como mecanismo del arte no funciona no yo creo que ya no porque eso bueno obviamente está castelístimo se gastó con ya es un poco lo que hay se botó en la transgresión bueno no sé son opiniones la primera de la que ¿qué dijo? los artistas conceptuales son imitadores todos de luchar ¿hay imitadores de luchar? no fíjate que no ahora mira yo te voy a decir te voy a decir una cosa que reconozco que le da la paz ¿no? en realidad cuando yo me puse a hacer el libro de luchar porque él se ha editado no por mí sino por luchar porque luchar sí que todo lo que se haga de hecho luchar atrae a todos los que estudian el arte me encuentro con que se habla mucho de luchar y había dos libros sobre luchar en lengua española dos dos por eso por eso por eso le llamo no se quede y tiene un desconocido porque realmente me encuentro con que se habla de algo hay que se desconoce y por tanto entonces como uno dice habla de luchar porque da mucho empaque el hijo y el heredero luchan tiene la menor idea de lo que dice luchar y uno de esos libros es la apariencia de desnuda en el que hay un paso que justamente cuando él lanza el libro el libro no tiene lectores el libro pasa desapercibido él hace dos miles de dólares probablemente no es nada y tardan en venderse diez, quince años ¿no? en realidad y que yo recuerdo ¿no? desata como debía haberlo hecho una discusión sobre el arte alternativo en el área de las artes y de las artes no la desata porque aquí la discusión del arte decía Alfonso Reyes que siempre llegamos al banquete de la cultura cincuenta años después quizá hoy no es esto no es verdad pero en un momento dado las discusiones que aquí había sobre el arte eran discusiones en mi opinión anacrónicas y había una gran batalla dentro de una discusión anacrónica que ya había sido discutida y que en México cobraba cualidad y que por tanto entonces una discusión como la de Luchan pasó del arco y en ese sentido sí creo que honor a quien la no merece y aunque yo en mi libro Luchan Poliviso como no tengo para si ustedes leen que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantean su libro creo que no tiene razón precisamente es una pseudo seguimiento de Luchan ¿por qué? y voy a hacer caso porque el problema del BNM que es realmente el que ha llamado la atención de Luchan a los championos no viene a cumplir más que algo que está ya en Leonardo da Vinci él es el libro maravilloso sobre donde él hace la defensa de la pintura el arte es cosa mental ¿qué quiere decir esto? que el arte es un pensador el arte no es un problema de manualidad no es un problema de virtuosismo de oficio no es un problema artesanal hay que seguir al artista del artesano y el artista es que piensa y la pensar eso es lo que viene a hacer y eso es lo que hace eso es el BNM precisamente algo ¿verdad? no hecho por la mano no todo es BNM si es un objeto que no está hecho industrialmente no es BNM es un objeto en total no es BNM tiene que ser algo industrial hecho industrialmente donde no participe la mano o sea donde no participen todos aquellos elementos que tienen que ver con el virtuosismo y la pesanía es un objeto lanzado justamente a la reflexión a la reflexión sobre el arte y es importante entonces se elimina todo aquello ¿verdad? que pudiera volvernos a meter ¿verdad? en la conclusión ante el pensamiento en el sentido ¿verdad? en el sentido entonces entonces es un objeto dirigido al pensar yo no voy a ir a la museo Fidel Cabello a ver el urinario no pues no es algo de construcción morfológico-óptica que obedezca a la opticalidad y ir a ver el urinario pues no me deja nada nada me encantaría bueno ya lo hice me encantaría verlo me encantó verlo ¿por qué? bueno porque a mí me encanta ver solo hay una cosa importante que no he visto que es el cuadro negro del original sobre cuando va a estar mal que está en Moscú no, el original no ha podido ver porque hay que ir ahí porque está carcelado y no lo van a prestar para van a prestar otro hecho por mal para venir aquí me dan ganas de verlo pero es eso entonces justamente estos que se dicen lo que hacen es no pensar precisamente lo que hacen es cronar equivocadamente y cada vez lo que se escuchan lo otro era ¿qué era? bueno eso es en relación a la otra ¿la qué? que ya no hay ah que ya no hay bueno eso pudiese poderlar que todo es en un acto ya no es transversión pero eso sería grave eso es grave pues efectivamente el artista está sometido en un gran concepto cierto de adorno ¿no? esto que llamo adorno y el artista y el artista cultural ya no es tan solo ya no es tan solo que hay que ir a trabajar a partir de los años 60 empieza a operar la industria popular la consideración de la mercancía y efectivamente va teniendo sin duda un gran ejemplo y va a privatizar y va a criticar y va a cooptar y va a integrar un sinnúmero enorme de mercados que surge en mercados ayer mismo la suma hasta los Estados Unidos la utiliza porque se les dieron 800 millones se pagaron y decir esto se mandó el artista al cabo el arte es lo que el sistema dice que es arte entonces el tipo de teorías que hay pero precisamente lo que nosotros tenemos que hacer los artistas y los que estamos en este territorio del arte es legarnos a esa reducción y es volver a recuperar esa dimensión subversiva y bueno pues el pantano la campana nos toca porque ya llega ya vamos a ser ocupados y no queremos ocuparnos en un espacio como que con la democracia no queremos no queremos ¡Gracias!